Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir platicando de las poblaciones de riesgo. Esta vez hablemos de los pacientes con VIH, específicamente si deben tener algún cuidado especial, qué cosas extra deben hacer para protegerse y qué hacer si tienen la enfermedad. Con esto empecemos el video. Vamos entonces a continuar con nuestra serie de protección de poblaciones de riesgo que empezamos o vimos ya en el pasado, por ejemplo, población adultos mayores, población con infartos, población con diabetes y con hipertensión y que les dejo una lista aquí arriba para que puedan consultar estos otros videos que hemos visto, pero en esta ocasión platicaremos un poquito más de los pacientes que son positivos para la infección con VIH o que tienen un riesgo elevado. Por supuesto, ya hemos platicado antes que lo que va a suceder es que el virus llega al pulmón y ahí va a causar una infección en las células pulmonares, llevando por supuesto a una neumonía y después conforme avanza la infección, lleva a una tormenta de citocinas o a una sepsis, que es lo que finalmente, ya sea la falla respiratoria o la infección generalizada, va a llevar a que este paciente desafortunadamente fallezca. Ahora, por supuesto, como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de todas las personas, el sistema inmunológico va a tratar de contener la infección viral cuando aparece por primera vez en el cuerpo. Sin meternos demasiado en detalles de cómo funciona esta respuesta inmunológica, porque ya la hemos platicado en otros videos, primero atacan ciertas células del sistema inmunológico, conocidas como sistema inmune innato y después de algunos días va a empezar a atacar el sistema inmune adquirido, que es mucho más potente y que está representado, entre otras células, por las células CD4. Evidentemente, como ya comentamos en videos también pasados, como el video de VIH, en el que explicamos completamente la fisiopatología, que les dejo también enlace en la parte de arriba, este VIH lo que hace es que el virus destruye las células del sistema inmune, específicamente las células CD4, haciendo que grandes partes de la respuesta inmunológica no funcionen de manera adecuada. Es importante mencionar esto porque ya quedamos que los primeros días los CD4 no participan y ya después es cuando los CD4 se meten para desarrollar anticuerpos y para hacer una respuesta mucho más eficaz. Entonces, debido a esto, todavía no hay un consenso general en cuanto a qué tanto riesgo tienen los pacientes VIH positivos, porque vemos que hay diferentes puntos de variabilidad que tenemos entre los propios pacientes. Pero en principio, por supuesto, un sistema inmune que no está funcionando, que un componente tan importante esté completamente inactivado, pues van a tener un riesgo más elevado de ciertos problemas. Ahora, ¿qué sucede entonces con estos pacientes? Cuando el paciente desarrolla inmunodeficiencia debido a que el VIH destruye su célula CD4 positivas y también pensando que los pacientes con VIH, ya que los tratamientos actuales son tan eficaces, viven muchos, muchos años, viven hasta ya ser adultos mayores con el VIH y que muchas veces los medicamentos por tomarse tantos años pueden llevar a ciertas comorbilidades, pues entonces los pacientes VIH positivos que se infectan, uno, si no están bien controlados, si su sistema inmune está siendo destruido por el VIH, entonces vamos a tener una infección más severa con una mayor mortalidad y más complicaciones. En segundo lugar, las comorbilidades que tienen estos pacientes, por ejemplo, a lo mejor enfermedades cardiovasculares o a lo mejor el paciente ya es hipertenso o es diabético o alguna de las otras cosas que de nuevo ya vimos en videos pasados, pues esto nos puede llevar más frecuentemente a complicaciones, a que la infección causa infartos, a que la infección causa cetoacidosis o alguna otra complicación de la diabetes, crisis hipertensivas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Por supuesto, la primera y más importante es el lavado de manos y este lavado de manos específicamente con la técnica completa de lavado de manos que nos va a ofrecer la mayor protección contra cualquier infección y específicamente la que estábamos hablando el día de hoy, que ya también hemos platicado antes. No salir de casa si no es indispensable, no estar con otras personas si no es indispensable y no viajar si no es indispensable. Por supuesto, estas tres cosas conocidas como distanciamiento social. que estamos, o sana distancia, que le llamamos aquí en México. Entonces, todas estas son recomendaciones para toda la población y por supuesto, para los pacientes con VIH no va a ser diferente, van a ser igual de poderosas para ellos. Ahora, ¿qué hacer antes de la infección? De la infección aquí por coronavirus, no de la de VIH. Aquí lo primero sería, por supuesto, prevenir que nosotros vayamos a infectarnos, no solo de coronavirus, sino ahora sí de VIH. Entonces, evitar que el virus entre en mi cuerpo y me vaya a infectar. Aquí, por supuesto, son medidas de protección general, es decir, relaciones con protección, no tener relaciones de riesgo. Y si yo llego a tener relaciones de riesgo o las voy a tener, asegurarme de que yo tengo acceso a las terapias farmacológicas que previenen la infección. Que son el PrEP, que es profilaxis pre-exposición, es decir, un medicamento que yo tomo antes para que cuando el VIH entre en mi cuerpo no pueda infectar mis células. Y el PEP, que es la profilaxis post-exposición, es decir, ya tuve una relación de riesgo, la otra persona es positiva para VIH, todavía hay cosas que yo puedo tomar, igual medicamentos, para que no vaya a infectar mis células. Lo mismo para el personal de salud que de pronto tiene contacto con secreciones al estar atendiendo pacientes, podemos tomar el PEP, específicamente para prevenir que yo me vaya a infectar. Ya hablamos del PrEP y del PEP y de estos medicamentos tan poderosos para evitar la infección por VIH en otro video y les dejo el enlace acá arriba. Dos, me acaban de decir que yo soy positivo a VIH, es decir, ya me infectó mis células y ya tengo carga viral en la sangre. Lo que tenemos que hacer ahora es control viral temprano, es decir, no permitir que el VIH que ya tengo en mi sangre vaya a ir contra mis células CD4, que son de nuevo las más vulnerables, y las vaya a destruir. Entonces, tengo que proteger a mi sistema inmunológico antes de que quede destruido por el virus. Y para eso tengo que iniciar antirretrovirales lo antes posible. En muchas clínicas, incluso el día que te dan el diagnóstico, si logramos tener un buen trabajo con el paciente, por supuesto, es un gran impacto que te digan que tienes el diagnóstico con VIH, pero lo ideal sería el mismo día que yo recibo mi diagnóstico, empiezo a tomar mis antirretrovirales. Y si no, por lo menos en la primera semana de que yo ya recibo mi diagnóstico. Tercero, por supuesto, vigilar a estas células tan importantes del sistema inmune, mis CD4, que tengan un nivel adecuado en mi sangre. Por supuesto, si baja demasiado, por ejemplo, menos de 200 por milímetro cúbico, esto ya me está diciendo que mi sistema inmune ha quedado destruido. Por supuesto, ahí ya me estaría yo hablando de otras patologías, específicamente el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que causa el VIH ya que está avanzado. Y en este caso, yo sí tengo un riesgo muy elevado de que si me expongo a otras infecciones, específicamente en este caso al coronavirus, pues que no haya manera en la que mi sistema inmune pueda enfrentarse contra eso de manera adecuada. Además de que probablemente si tengo CD4 menor a 200, el virus del VIH seguro está muy presente en mi sangre, con todas las complicaciones que solito puede llegar a generar, como insuficiencia renal, como alteraciones neurológicas, etcétera. Luego, si yo ya desde hace tiempo me diagnosticaron con VIH y ya estoy tomando de manera muy disciplinada mi tratamiento antirretroviral, pues necesito asegurar por lo menos un mes de medicamentos. Por lo mismo que hemos platicado con las otras poblaciones de riesgo, yo no me puedo quedar sin medicamento de repente, porque eso puede generar que yo tenga muchas complicaciones de manera aguda. Pasa exactamente lo mismo para el VIH. Si yo dejo de tomar mi antirretroviral, pues por supuesto el virus se sobreexpresa, llena por completo mi cuerpo y entonces tengo todas las complicaciones. Entonces necesito asegurar que pase lo que pase, yo tenga al menos un mes de tratamiento, por si lo que sea. Y finalmente tomar los medicamentos tal cual como están prescritos. No cambiar ninguno, tomarlos exactamente como mi médico me los mandó. Si por alguna razón estoy pensando en cambiarlos, hablo con mi médico, le pregunto si puedo hacer el cambio o no, y sigo sus indicaciones. Ahora, ¿qué pasa si ya me enfermé? Si empiezo con fiebre, si empiezo con dolor de cabeza, con tos, con todos los datos y los síntomas de esta infección. Por supuesto, tengo que contactar inmediatamente a mi médico, porque soy una población entre comillas de riesgo. Aunque de nuevo, si yo tengo terapia antirretroviral, si tengo al virus del VIH bien controlado, y mis CD4 están elevados o en niveles normales, entonces soy prácticamente una población normal. Yo podría mantener la calma, quedarme en mi casa, tomar cosas para la fiebre si es que fuera necesario, y no hay ningún problema. No soy una población de alto riesgo, por lo que se sabe hasta este momento, si yo tengo mis CD4 normales y tengo el VIH controlado con los medicamentos que me están mandando. Contactar a mi médico, por supuesto, para avisarle, para que me dé indicaciones, pero no entrar en pánico, no correr al hospital, porque si voy al hospital corro el riesgo de infectarme de esto o de algún otro patógeno, y solamente ser paciente y seguir tomándome mis otros medicamentos como debo de tomármelos. Realmente, aunque los pacientes con VIH tienen más riesgo, entre comillas, un paciente bien controlado es un paciente que está básicamente en el mismo riesgo que el resto de la población, y por eso es tan importante asegurar que los pacientes que ya están diagnosticados se mantengan con el VIH controlados y los pacientes nuevos que acabamos de diagnosticar, porque, por supuesto, se sigue muchas veces con el diagnóstico de estas patologías, alcancen un control viral lo antes posible. Serían los dos parámetros más importantes. Les dejo, como siempre, más información para que lo consulten, una página de la OMS, una página también de la Organización Panamericana de la Salud, para que puedan justamente checar de dónde saqué la información y algunas recomendaciones más. Las otras que venían eran más generales, como el lavado de manos, etc., pero también ya las hemos cubierto antes en el canal. Finalmente, quiero agradecer muchísimo a las personas que nos apoyan, no solamente suscribiéndose, sino que dan el siguiente paso y nos dan un apoyo económico todos los meses para subir este tipo de videos. Sabrán que YouTube no permite la monetización de ningún video que toque el tema de coronavirus. Entonces, realmente, el apoyo de estas personas es esencial para nosotros. Muchísimas gracias a José Celarayan, a María Eugenia, a Ana Karen Tejeda Ramírez, a Aarón Sánchez, Oscar Mauricio Sepúlveda y a Paul Barrera. Realmente, gracias al apoyo que nos brindan, es que podemos seguir generando este contenido y generar cada vez más contenido. Entonces, muchísimas gracias. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden que cualquier duda que dejen en los comentarios, poco a poquito les vamos a ir contestando. Suscríbanse para ver más contenido del canal y les avisen cada vez que subamos este tipo de información, información nueva. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.